...por dentro, solo puedo, para aparte, y darte gracias, Señor. Levantando con mis brazos, te entrego mi adoración. Eres santo, Señor, eres santo, santo, te doy gloria, Señor. Te doy gloria, gloria. Oh, 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 oh. Rey de reyes, Señor de señores, toda mi vida te pertenece. Rey de reyes, Señor de señores, toda mi vida te pertenece. Rey de reyes, Señor de señores, toda mi vida te pertenece. Eres santo, Señor, eres santo, santo, te doy gloria, Señor. Reyes, Señor de señores, toda mi vida te pertenece. Tengan muy buenas tardes, mis hermanos. Sean muy bienvenidos a esta coronilla de la Divina Misericordia, en este día grandioso. Este día que se conmemora la aparición de la Santísima Virgen María de Guadalupe. Queremos darle gracias al Señor por cada uno de ustedes. Queremos darle gracias al Padre de una manera muy especial por todo lo que Él obra en cada uno de nosotros. Gracias, mis hermanos, por compartir esta coronilla. Que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Queremos darle la bienvenida también a nuestra Madre Santísima en esta tarde, mis hermanos. Esa Virgencita, la Guadalupana, la Virgencita del Tepeyat. La que se le apareció a Juan Diego. Queremos darle gracias por todas las bendiciones que se reciben por medio de su intercesión, mis hermanos. Gracias, Madre. Gracias por todas las bendiciones que tú nos regalas día a día. Gracias por estar siempre a nuestro lado, Madre Santísima. Gracias por haber dicho sí. Gracias por haberte aparecido a Juan Diego. Ayúdanos, Madre, a seguir adelante. Así es, Madre. Tú elegiste ese cerro, el cerro del Tepeyat. Y ahí se te hizo ese altar, esa gran catedral que hay, Madre, donde tú te encuentras. Cuántos peregrinos, mis hermanos, no están en este momento dándole esas gracias por todas las bendiciones que han recibido durante el año. Y nosotros, Madre, no estamos allá en este momento, pero aquí por medio de tu imagen que nosotros venderamos. También queremos agradecerte, Madre, por todas las bendiciones que nos has regalado durante todo el año. Por permanecer junto a nosotros, por llevarnos a tu hijo, por entregarnos a él, Madre. Gracias por todos esos niños que visten de inditos para ese día, Madre, para este día grandioso en muchos países. Se celebra el once, esas vísperas, a nuestra Santísima Virgen de Guadalupe, la Virgencita Morena. En donde todos los niños se le presentan a nuestra Madre Santísima, para que ellos estén sanos durante todo el año. Y te colocamos, Madre, todos esos niños que, por A o B motivo, no pudieron salir de inditos. Pero sabemos, Madre, que tú los tomas en cuenta también. Bendice todos esos niños, Madre, a través del mundo entero. Y bien, mis hermanos, dándole ya esa bienvenida a nuestra Madre Santísima, vamos ya a iniciar con la coronilla, la Divina Misericordia, en donde vamos a estar colocando todas sus intenciones y las nuestras. Seguimos colocando la salud de Bayron, para que cada día siga siendo fortalecido por medio de esa sanación. Vamos a pedir siempre la intercesión de nuestra Madre Santísima. Y vamos a colocar todas las intenciones, mis hermanos, de cada uno de ustedes y las nuestras. Vamos a estar pidiendo por la paz del mundo entero, la paz de nuestro país, de tu país. Mi hermano, mi hermana, colócala desde ya. Seguimos colocando nuestra Santa Iglesia Católica. Vamos a colocar a su santidad, Francisco I, y a todos los sacerdotes del mundo entero, para que cada día existan más sacerdotes santos, adoradores de tu cuerpo y de tu sangre, Señor. Vamos a estar pidiendo, mis hermanos, por las benditas almas del santo purgatorio, principalmente las que no tienen quien ruegue a Dios por ellos. Y vamos a encomendar el eterno descanso de Miguelito, nuestro querido Miguelito, que el Señor lo tiene gozando de su reino celestial. Así que, mis hermanos, vamos a decir todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí le vendrá a juzgar a vivos y a muertos, si su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gracias mi Señor Jesús, seguimos colocando cada intención de nuestros hermanos, cada petición, cada petición, cada acción de gracias también, te la colocamos Señor. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Sí, mi Señor Jesús, seguimos colocando cada necesidad, cada intención, Señor, que hay en los corazones de cada uno de mis hermanos Queremos colocarte a todos los niños no nacidos Todos esos hermanos que están desesperados y angustiados porque no tienen trabajo, Señor Provee ese trabajo, Padre Celestial, en donde cada uno pueda rendir de acuerdo a como está Queremos también colocarte a todos los enfermos del mundo entero Quiero colocarte a Teresita Rodríguez en esta tarde, Señor Ya que ella necesita, como muchos de nosotros, un milagro Ella necesita ese milagro para que sane ese cáncer que tienes, Señor Ella está confiada completamente en ti, Señor, en tu misericordia En la intercesión de la Santísima Vida en María de Guadalupe Y te coloco a todos los enfermos que en este momento están pidiendo e implorando sanación Ya sea de mente, cuerpo o alma, Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Quiero colocarte a todos los jóvenes, Señor, en esta decena Principalmente los que andan desviados Los que han agarrado esa puerta ancha, Señor Los que se han alejado de ti Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre amado, en esta decena quiero colocarte Todos los que en este momento están agonizando Y no tienen quien ruegue a Dios por ellos Te coloco todos los enfermos Que están en cuidados intensivos, Señor Que no hay esperanza para los médicos Pero para ti sí, Señor Porque tú es el único que tiene la última palabra Queremos también, Padre amado, darte gracias nuevamente Por todas las bendiciones recibidas en este día, Señor Gracias por nuestra Santísima Virgen María de Guadalupe Gracias, Madre Por todo lo que tú nos regalas Gracias, Madre, por haber dicho sí Gracias, Madre Por no abandonarnos ningún momento Porque así como tú Estuviste al pie de la cruz Junto a tu Hijo Así también estás con nosotros Cuando te invocamos, Madre Cuando pedimos tu auxilio Y tu intercesión, Madre Esta decena, Madre Es para ti En agradecimiento Por cada hermano Por cada hermano que tarde a tarde Está junto a nosotros Compartiendo esta coronilla Por cada Por cada tarde, Madre Que tu Hijo amado Se hace presente en cada uno de nosotros Gracias, Señor Gracias, Padre Celestial Por todo Por todas esas bendiciones que tú derramas Que sigues derramando Que sigues derramando Y seguirás derramando A través del mundo entero Padre eterno Yo te ofrezco El cuerpo, la sangre, el alma Y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados Y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh Dios eterno, cuya misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, míralo benignamente y aumente en nosotros tu misericordia, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos angustiemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Y quedamos cubiertos, mis hermanos, con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, diciendo todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.